Hola amigos, soy Alejandro Frutos y quiero mandarle un gran saludo y un abrazo musical para el amigo Jimbo y para su compadre Lucas, el A de Frutos para ti. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedí a ser libre nuevamente, ya lo eres, marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía, fue sincero y no te convenció Ahora eres libre, porque has querido No lloro porque te vas, sino por mis hijos que sufren y lloran Te lo dicen los guamaleros de Santa Fe Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedí a ser libre nuevamente, ya lo eres, marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste Ese amor que te ofrecía, fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo, es ilusionado Aquí me dejas, compañera mía Y el tiempo ya se encargará, de buscarte sin marcha de mujer Sin ningún consuelo, es ilusionado Aquí me dejas, compañera mía Y el tiempo ya se encargará, de buscarte sin marcha de mujer Me dejas, compañera mía Y el tiempo ya se encargará, de buscarte sin marcha de mujer Gracias.